Aquí andamos en casa. El dueño viene a reencontrarse con la paloma que dejó hace años ya. Candela. ¿Ha visto la laudina murciana? ¿Qué? Dice la gente que esa paloma es laudina murciana, que tú has visto dónde la sacaste. El que dice ese no sabe de paloma, chico. Bueno, yo subí un vídeo de esa paloma muchas veces y dicen que es laudina murciana. Yo les he explicado de dónde sale, pero ya que no me creen a mí, se lo puedes decir tú. En mi casa nunca he tenido ningún laudino, ningún murciano de esos, no he tenido nada de eso. Esa paloma es con sanguínea. ¿Esa es la balsera? De farandulero. Tiene dentro castellano mancheo y una rafiña. No hay más nada. Ah, la rafiña que tenía David, ¿no? La rafiña que tenía David. Que yo le dejé el añejo especial. Que era maona, maona. Una maona. El añejo especial y se la echó a la rafiña. Y salió... la madre la tiene Pablo. ¿El de la jaula? La madre de esta paloma la tiene Pablo. Pablo Borges, ese. Borges, ¿no? Pablo Borges, ¿no? Sí. Que creo que se ha metido gay, porque no más nunca ha dicho nada. Ah, no sé, no sé si está haciendo en la calle. Creo que es como gay, mira. Te vamos a echarle ahora el corona, mina. Está puesto bonita, eh. Mira el corona, mina. El corona no quiere hacer ni rueda. Ya me lo cogieron los picos por aquí, por Valencia. No, ya tiene ya... Mira, mira, mira. Pero para que vea a mí. Una paloma abierta y mírame. Mira. Yo he hecho palomo serio. Ese palomo que tú llegas está haciendo ruedas, llegado a una casa. Eso te lo puedes comer en una sopa. Este lleva aquí ya... como tres semanas, cuatro ya. Como un mes. Vale, claro, como un mes, ¿verdad? Como un mes ya. Pero que te digo que mira, serio, mina. Mira esto, mira. Mira. Sin casarse, mina. Mira. Ahora que ha venido a roger uno. Y porque está el otro macho enfrente de otro. Claro. Mira, pero que son serios, tío. Los palomos que llegan a tu casa haciendo ruedas, esos son... Otra escopeta que está vendiéndole sand. Un beleñito. Para el que quiera un beleño, mira. Y lo quiera blanco. Un asmín. El que quiera que pregunte por al Alexander, que le dice el precio. ¿Qué dice ahí, Omar? Ya. Me cago en la puta, tío. Es hermoso, Cuba. Mira que viejas son las anillas. No, las anillas viejas. Esas anillas son de Cuba. Esas anillas que yo compré. Ah, esas hicieron aquí. Esas las compré yo. Ah, pero aquí está el año, aquí está el año, mira. Aquí está la de la CPC. Claro, este es el año en que nació. 2017. Ya, mira. Entonces, estabas preguntando tú más o menos la edad. Esa era cuando anillábamos cada año con color diferente. No, pero esta anilla vieja. Esta paloma no tiene seis años. ¿No? Cuando yo la vendí en mi casa tendría siete o ocho meses. Y aquí que tú la tienes un año, otro año que tendrá tres años. Casi dos años. Y aquí igual está casi dos años aquí la plaza. Audino Murciano. Bueno, es que tiene un parecido. Bueno. Yo he visto la Audino Murciano. Se puede vender entonces como la Audino Murciano. Hombre, no sé. Porque yo no sé la raza del 100%, pero tiene parecido. Pero si te lo dicen por algo, eh. Mira esto, tío. Una paloma de tres años, mira. Es que aquí se ve mejor porque ahí está buscando la mucha clave. No, si en el canal se ve. De pichona, eh. Hay que buscar una... Ahora ahí, ahora se ve. Eso con mirar algún video. Yo tengo videos de ella. Mira esto, tío. Bueno, cualquiera dice que es un valenciano antiguo eso. Sí. Pues yo tengo la receta si quieren palomos como estos. Pero que te la paguen, ¿no? Las recetas. Hombre, si la gente cobra por ahí. Mira, mira qué pichoncito más bonito salió, ve. Mira. Mira este. Mira. Qué pichoncito más bonito salió de esa paloma. Es que de los palomos míos salía, cada tres, cuatro crías salía este color o un blanquito, ¿sabes? Tenemos la producción. Tenemos la producción. Ah, que tengo que comprar pañales. Y aquí todo es para competir. Aquí no están implando que para vender ni para regalar. Aquí no llaman para regalar. Ah, no, que ahora tengo que comprar pañales, eh. Aquí el que quiera un palomo y que le guste, que lo compita y lo gane. A la pendida se lo echamos. Mira, aquí tiene otro leñito. Tira, pon el pichón ahí para que lo deje. Este pichón está ahí con ella para que termine de aprender a comer. No, le está girando conmigo. Sí, sí, sí. Mira, leñito. El pinto ya tengo casi todo el mundo separado ya, porque ya hace mucho calor para que estén criando. Mira, separado para allá abajo el azul, el baño solo para allá abajo también. Este es con sanguíneo del farandulego, pero está hecho con el yonki. Con sanguíneo del yonki. Pues tiene que ver con esta también. Estoy buscando el farandulego, pero es el yonki. El yonki se murió también. Sí, se me jodió. Pero terminó de criar este y uno que está ahí arriba y otro que está allá. Tres pude sacarle así del mismo palomo. Lo malo es que se ha dado un huevo. ¿No tienes un cajón vacío para el pichón aquel de allí? Con sanguíneo, uno de estos, ¿no? No, no, acuérdate, ahora cuando al el sande se lleve el palomo. Una pichóncita. Mira, mira, mira la moschita. Esta es la que está haciendo guerra desde el otro lado. ¿Esta palomico está buena o no? Y la verdad, esta es la que es buena en la punta allá. Esta es la que ha traqueteado el beleño ese. Pero hoy Chucho no. Ah, esa es la que estaba hasta allí. Esa que está allá. Ya, ya, ya. ¿Tú sabes que está buena? Está buena, pero si la tranca no te la puedo coger. Oye, tranca no se la podemos coger, que la suerte, que la suerte, que la suerte. Ya se le deshincho la pata que la tenía con el limón. ¿Tenés un hilo en la pata? ¿Qué voy a tener un hilo con la pata, chicos? ¿Entonces qué te dice, chicos? Porque como dice la gente, la tienes amarrada para allá. No, la palomita va bien. Mira, esta es la hija de Manolo. Se parece. Esta no te acuerdas que antes de que Manolo fuera para allá, para Mayorca, me dijiste, sácale unos pichones y quédatelo ahí. Y salió esta. Y salió el hermano, que el hermano lo voló hasta ahí. Uy, uy, uy. Esa sí, mira, esa sí que lo enamoró, men. Me pone. Esa sí, ¿no? Esa sí. Me pone. Esa sí que se arrebató, men. Mira, cajón, mira. Cajón, mira, mira. Encajonado y no ha salido ni a volar. Mira, mira, mira. Mira cómo está la pichona aquella, men. Mira. Esa tiene una cabeza toda abierta. Esa es arisca. Eso es arisco y pesado todo lo que tú tienes. Ahora la pongo. ¿Dónde vas usando la puerta? ¿Qué es esa? Esa abuela ahí afuera. Aquí abajo es un peleño, ¿no? Esa es tuya, el negro. ¿Por qué usted dice? El peleño negro es muso también. Vale, que pronto estamos en competición. Pronto estamos en competición. Esto es un pechón. Pechón que es machito, lo tengo separado. Esa es la pinta. Mía, quería criarle, pero no han criado. Vamos a ver. A ver, eso está empezado ya. Y aquí tengo una que es para el Tony, el de Gandilla. Esta es la paloma que le prometió. Esa es hija de esa paloma. Ahí se lleva. Hay calidad, hay calidad. No hay calidad, hay calidad. Bueno, ya saben, estamos preparando ya la competición. Pronto, pronto se acaba la fiesta. Para los campos. Oye, todos los canales esos de YouTube que van inflando por ahí. Ahí se te paga que la calidad no deja que se te vea el pelo. No deja que se te vea el pelo. Todos los canales esos de YouTube que van inflando por ahí. ¿Ya vas a hacer tiradera ya? Claro. Bueno, que ahora estás encubiado, estás más cerca de muchos palomeros. Todos los canales de YouTube que van inflando por ahí, que yo sé poner un anillo, yo desparasito con esto. No, eso lo sabe hacer la niña mía que tiene cuatro años. Ponga un palomo a robar y vamos a tu casa. O manda para competir. Y ven a buscarlo. Para que lo veas tú mismo. Ahí está que bonito, está el pichocito ese, ¿eh? Agacola, camarón y todo. ¿Cuál? Como salen, como es farandolero, ¿eh? Así. Así azules, así. Que no son barra completa. Azul limpio. Oye, no, chucho, caballero. Que no, que sí, que se animen a competir. Y esta también es hija de zapalón. Es igualita, ¿eh? Igualita, ¿eh? ¿Qué quieres? Es un imán, ¿eh? Un deportista. Un deportista. Oye, yo tengo la fórmula para sacar hembras buenas. Hasta la niña ha salido guapo. Mira si uno tiene el gen hembreo metido en la sangre. Oye, gracias ahí a todos los que me han felicitado, ¿eh? A los amigos y los enemigos. Que me han felicitado estos enemigos, ¿eh? A los enemigos que le den por el culo. No, pero me han felicitado. No, no, que le den por el culo. Oye, hay que darle gracia a... A los falsos que le den por el culo. Siempre me está buscando lío. Siempre. Si fue en malo, soy yo. No, es verdad. Los falsos que le den por el culo. Venga aquí, vieja. Estás de ahí. Estás de ahí, chica. Mira, viene como está eso. Venga aquí. Cogido, mira. Mira, manotazo, mira. No, manotazo. No, entra el paloma aquí. Esa le hay que coger los manotazo, este le haces así y baja, viejo. Bueno, vale, saludos. A sal.